Buenas gente hoy voy a hacer un unboxing de este juego español hecho por Tequila World y que tiene muy buena pinta recuerda mucho a Ico y a Ovasado of the Colossus vamos a hacer un unboxing hoy de este pedazo de juego a ver qué es lo que trae y 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 Esta es la visión coleccionista Y después salió otra normal, esa vez más normalita Viene aquí con él Ok, se abre de aquí Y arriba Si no lo hacemos bien, quedamos jodiendo en esto Y ahí está Y sacamos lo que hay dentro Haz el mapa, un mapa pequeñito de tela, estaba un montón de bien la verdad Un mapa pequeño de tela, que está un montón de guapo La verdad es que si se puede abrirse al día, entender que va a darle mucho Pasó a meterlo otra vez en su sitio Y la verdad es que sí que está guapo Pequeñito El mapa del juego No, está filpando la verdad Vamos a meterlo en su sitio otra vez Como no que es de tela, no es de papel ni nada, es de tela La banda sonora del juego La banda original Y él trae 27 canciones 27 canciones del juego Un libro de ilustraciones Que guapo es Muy colorido la verdad Para que vean que en España También hacemos muy buenos juegos Y de una calidad Vamos, de triple A La verdad que está bastante bien Y el juego Pues nada, esto es todo Espero que os haya gustado Y dadle al like para más vídeos como este Hasta la próxima